Senadores y senadoras nacionales, venimos hoy a plantar bien firme una bandera que están intentando destruir y avasallar, que es una bandera importantísima y central para la historia de nuestra república y esa es la bandera del federalismo, federalismo que oía cómo celebra el pueblo en su himno, federalismo reconociéndole a los municipios su coparticipación y eso que hoy nos quieren negar cuando dicen que van a fundir a cada una de las provincias, les respondemos así, Argentina es federal.